Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha sirve para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y para exigir políticas que la eliminen. Sin más, comenzamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El proyecto de ordenanza de la tasa de seguridad en el Cesar fue retirado de la Asamblea Departamental. La tasa de seguridad contemplaba un incremento del 10% en las tarifas de energía para comercios e industrias y del 9% para usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6. Creo que hemos logrado, junto con el gobierno departamental, después de un gran consenso y de muchas horas de trabajo, darle esta gran noticia a todo el departamento. No queremos que silencie una voz al minuto que pasa. En un emotivo esfuerzo por alzar la voz contra la violencia de género, el Rey de Reyes Gonzalo Elcocha Molina se une a destacadas artistas como Cris Liofino, Auri de la Cruz y Angie Araujo para presentar Tiene que Parar. Esta es una iniciativa de la Fundación Elcocha Molina, la Alcaldía de Valladupar, la UNAT y la Universidad Popular del Cesar. Entonces, a través de esta canción, yo estoy segura de que también van a denunciarse todos estos casos y que esto tiene que parar. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro o carcelario contra José David Rodríguez Medina, docente de 24 años, denunciado por el delito de acto sexual violento agravado contra un menor de 3 años. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en un colegio privado de Valladupar, donde presuntamente Rodríguez Medina tocó las partes íntimas de la menor. Estamos aquí como apoyo a nuestro compañero José David Rodríguez porque queremos que no esté en su inocencia, creemos en nuestra calidad como docentes, los valores que nos impulgan al entrar a ese lugar y sabemos el dolor de una madre, cual está ahora como víctima a sus hijas, a sus familiares, pero no está aquí el culpable. El próximo 29 de noviembre, Valladupar vivirá el desfile navideño organizado por la Sierra International School. El viernes es el gran día que estamos preparándonos desde ya para eso, desde hace cuatro meses de verdad, sale a las seis de la tarde del DPA y llegamos al Parque de Novalito bajando en vía contrario por la novena. Ante un juez de control de garantías, se realizará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Javier Vidal Infante, de 28 años, de nacionalidad venezolana, capturado en flagrancia en medio de una persecución policial cuando se transportaba a bordo de una camioneta hurtada en el departamento de Sucre, en compañía de Elkin Manuel Zabala Zabaleta, de 42 años, quien fue abatido en el procedimiento policial. Estas personas habrían participado en un hurto millonario en el municipio de Cereté. En el vehículo robado hallaron los elementos hurtados a la víctima de profesión topógrafo. Lo único que tengo entendido es que hubo un enfrentamiento, eso dice, no estoy segura porque yo no estaba presente, no puedo decir palabras, no, tengo continuidad de pruebas para decir eso. La Administración Municipal de la Jagua de Ibirico entregó modernos equipos técnicos al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, un logro que fortalecerá la atención de salud y mejorará la calidad de vida de dicha comunidad. Van a ayudar a que el hospital asimismo pueda ahorrar unos costos que le estaba causando el arrendamiento de estos equipos. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de los Venados, jurisdicción de Valledupar, Carlos Alberto Barriga, exige una mesa de diálogo para la construcción de la casa comunal de dicha zona. Quien alega principalmente es el doctor Ricardo López, presidente del Consejo, él dice que los recursos no alcanzan para construir dicha obra y que se va a quedar a mitad de camino, pero no, no es así, la gobernación no va a hacer una inversión en los venados para quedar mal. El rector de la Universidad Popular del Cesar Robe, Romero Ramírez, fue reelegido como miembro principal del Consejo Directivo Asociación Colombiana de Universidades Ascú, la cual abarca universidades tanto públicas como privadas. Contento con el respaldo que nos han brindado mis compañeros rectores, tanto de universidades públicas como de privadas. Con éxito se llevó a cabo la Donatón organizada por la Alcaldía de Valledupar para apoyar a los damnificados por el invierno en la región. Cientos de vallenatos se reunieron en el Parque El Viajero y donaron víveres, artículos de aseo y ropa. Entre las donaciones se contaron múltiples alimentos no perecederos, como arroz, pasta y atún, además de artículos de higiene personal. A pesar de la baja participación con una abstención del 50%, las elecciones en Agua Chica Cesar se llevaron a cabo con normalidad, dejando como resultado a Gracie Roquemé como la nueva alcaldesa del municipio. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se habilitaron 35 puestos de votación que permitieron a 77.815 ciudadanos ejercer su derecho al voto. La Procuraduría General de la Nación investiga al auxiliar administrativo de la institución educativa Agustín Rangel en Curumaní por el presunto abuso sexual de cuatro estudiantes, miembros de una misma familia. Un hombre de 49 años, identificado como Edinson Dávila Benítez, falleció en el municipio del Copey Cesar, tras recibir una descarga eléctrica, mientras realizaba trabajos en un supermercado del barrio Las Flores. Dávila Benítez, de nacionalidad venezolana, fue trasladado al hospital sin signos vitales y posteriormente fue llevado a la morgue de medicina legal. ¡Gracias!